Continuamos desde la Dirección Provincial de Horticultura, del Ministerio de Agroindustria, generando actividades en la región del noroeste de nuestra provincia. Este año nuevamente saldremos con el tercer año del curso regional en horticultura, que es un acuerdo con la FACET y una de las sedes va a ser el partido de Tres Lomas, a través de su CEP, el CEP número 7, la otra sede nuevamente se repite en General Viamonte. La estrategia desde las dos partes de la entidad del Estado es poder empezar a abarcar el territorio del sur oeste de la provincia y más al noreste, captando y podiendo llevar nuestras capacitaciones a los pequeños emprendedores y grandes productores para seguir trabajando con ellos en las demandas territoriales, tanto como en la elaboración de proyectos. Y tratando hoy de retomar aquellas mesas regionales o mesas zonales que teníamos hace unos años nuevamente hoy de la mano de Trenquelauken empezamos la primer mesa del interior de la provincia de Buenos Aires con una mesa extensiva. La verdad que, como dijo el director, en su momento fue muy exitosa. Tuvimos tres horas de diálogo y muy abierto y con mucha perspectiva a poder ayudar al desarrollo hortícola y frutícola que se está llevando a cabo en este partido. Uno de los grandes puntos que tenemos en el noroeste y como fortaleza, casualmente, es el desarrollo hortícola y frutícola que se viene dando en el partido de Trenquelauken que conjuntamente con el partido de 9 de julio y de General Viamonte son uno de los que están más a la vanguardia. Y conjuntamente así podríamos decir en lo que es el desarrollo de las unidades modelo tenemos también la de Tresloma, Peguajó, que son, por nombrar, entre otras, porque también así Hipólito Yrigoyen a través de las unidades de Henderson son, diríamos, los seis pilares fuertes que tenemos acá en esta región y con los cuales estamos avanzando paulatina, pero la verdad que muy decididamente en lo que en un principio vislumbrábamos como poder acrecentar lo que había acá incipientemente en el desarrollo hortícola y frutícola. Hoy, la verdad que ha crecido bastante en lo que es en superficie productiva y en actores vinculados a la producción.